Cuando se cumplen 525 años del reencuentro de las culturas sumórico andaluzas, el Ayuntamiento de Mojácar ha organizado la actividad Sin Vencedores Ni Vencidos. Se trata de una iniciativa previa a las populares fiestas de moros y cristianos, que se celebran en este municipio. Con ella se pretende poner de manifiesto la herencia de Andalucía Oriental y los antecedentes históricos de estas fiestas a través de conferencias y coloquios. Pero vamos a tener conferencias, vamos a tener exposiciones, vamos a tener, por supuesto, música, gastronomía, paquetes turísticos, juegos y actividades específicas para niños. O sea, van a ser tres días muy completos. Desde Diputación estamos orgullosos de poder colaborar con esta actividad. La idea, además, es que el encuentro provincial de fiestas de moros y cristianos permanezca en el tempo, se perpetúe. Y que cada año tenga lugar en algún municipio de nuestra provincia que tenga esta festividad. Hay que destacar que en más de 30 pueblos de la provincia se celebran las fiestas de moros y cristianos. Este reencuentro se celebrará los días 31, 1 y 2 de junio.